Muy buenas gente, hoy tenemos un video diferente porque me llegó esto y vamos a hacer un unboxing súper súper rápido. Vamos a ir. Bien, estamos en un canal de música así que se imaginarán que obviamente es un instrumento y además lo puse en el título así que el que haya leído el título ya sabe. Es un, bueno, vamos a abrirlo, un ukelele de la marca Bambú que no está oficiado para nada. Esto se pagó centavo a centavo así que de nada por la publicidad y si quieren mandar alguna cosita sean bienvenidos. Bien, vamos a verlo. Bueno, habrán visto ya varios unboxings de este tipo de cosas. Vienen en estas cajas y directamente funda. La funda está bastante bien. Espera, por acá. La funda está bastante bien, la verdad, para venir con el instrumento. Generalmente te traen fundas que son medio pelo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y apenas cubren el instrumento no lo protegen. Este está un poquito acolchonado, la verdad, tampoco es una locura. Pero para ser una funda que viene con el instrumento ya incluido está muy, muy bien. Voy a necesitar algo por acá. El bolsillito este, la verdad que para un afinador, un capo y un par de puguas es útil. No mucho más, no pretendas que pueda meter mucho más. Bien, un poco de agradecimientos de la Casa de Música, las que las compré. Y por acá... Un poco más. Una púa. Una púa. No es ni muy blanda ni muy dura, pero en este canal no se usan ni púas ni capos en los ukeleles. Es una mala palabra. Así que nada, no nos interesa. Tampoco para guitarra porque yo creo que esa púa se me rompería demasiado rápido. Vamos a abrirlo, ¿sí? Estas fundas, cabe destacar que vienen así en negras o vienen unas claritas, marrón clarita, que están muy lindas, la verdad. Yo pensé que me iba a llegar clarita, pero bueno, me llevo a negra, es lo que hay. No me voy a quejar de las fundas. Abrimos. Abrimos y viene envuelta en este papel. Voy a poner esto por acá. Y nada, sacamos el instrumento. Bien, como verán, es tamaño concierto. Para que tenga referencia más o menos del tamaño. Acabado mate. Ya les digo las maderas, porque yo de madera sé poco, pero lo tengo anotado. El mástil es de ocume. ¿Sí? La parte de acá. El diapasón, que es la parte de adelante, sería nogal. No, miento. Los trastes son de alpaca. El puente es de nogal. Las clavijas son de metal, con negro mate. Están buenas, me gustan que las clavijas sean de metal. Cuerdas genéricas, no me pasa nada. Generalmente están bien para un ukelele. Y poco más. ¿Por qué elegí así? No lo elegí con algún motivo, alguna pintura, esos dibujos que traen. Porque para mí, cuando se pinta un instrumento, por lo que yo pude probar en distintos instrumentos, pierde sonido. ¿Sí? Pierde sustain, no suena tan bien. Por ahí es una apreciación mía, pero para mí pasa eso. Entonces yo quería algo que sea de madera, con apenas una laca o alguna cosa mate. Y no mucho más, que proteja un poco la madera y listo. No quiero ni pintura ni nada. Además yo tengo un estilo muy clásico. Por otra parte, me encanta este de los detalles blancos. Y poco más. Lo afino, porque siempre viene desafinado. Y lo tocamos un poquito. Bien, yo los videos del canal generalmente les pongo alguna cosita de sonido, un poquito de reverb, le toco un poquito con un ecualizador. Así que voy a tocar un poco lo mismo. Y lo voy a toquetear para que escuchen cómo se escucha a final los videos. Que generalmente no se aprecia porque está la música de fondo. Como verán, tiene un muy buen sustain. Era algo que yo buscaba, porque con mi otro colega, el que está acá atrás, al ser soprano y tener mil años, la verdad, porque lo tengo hace mucho tiempo, no tenía tanto sustain, no me gustaba el sonido. Sinceramente notaba como que no terminaba de afinar bien. Otra cosa por la que lo cambié, por la que decidí dar un paso más, primero subir un poco la calidad de sonido, el tamaño. En el concierto es más grande, me entran mejor los dedos. Si se fijan, generalmente yo el re, que es esta postura, la hago con estos tres dedos. Básicamente porque me cuesta mucho que me entren estos tres dedos. Siempre, para que no me trastee, uso otros dedos. Uso estos. Entonces estaba un poco cansado de tener que cambiar siempre la postura. También con acordes que son más complejos, con posturas de dedos más estiradas. Es más cómodo que el instrumento sea más grande. Además yo soy más guitarrista que ukelelista. Entonces estoy acostumbrado a que el instrumento sea un poquito más grande. Y por otra parte, yo ya había probado un ukelel parecido a este, o sea, de la marca. Lo había probado tamaño soprano y me había gustado. O sea, está este mismo modelo, pero soprano. Y me había gustado el sonido. Entonces yo busqué el mismo modelo, pero un poquito más grande. Así que poco más. Tiene botones de este lado y acá para poner la correa. Y elegí comprar sin el micrófono incorporado. Así que viene con el pitchman acá y demás y el potenciómetro. ¿Por qué? Primero porque el valor subía exponencialmente. Demasiado, diría yo. Para lo que es el que trae, para mí es demasiado. No se enoje la marca, pero realmente me parece demasiado la diferencia por tener ese equipo. Porque si buscas el equipo por separado, está bien. Ya lo tenés incorporado en el instrumento, ya hicieron el laburo de lutería para que quede ahí. Pero, no sé. Y además yo teniendo en cuenta que grabo con este y edito todo acá, realmente no es necesario para mí, por lo menos, comprar para que tenga el jack y demás. No sé, a mí me sirve, me es funcional. Es lo que yo necesitaba. Tampoco es que me agrade mucho el sonido que tienen ese tipo de micrófonos, que son por línea. Sí me gustaría, por ejemplo, esos micrófonos que se agarran en la parte de acá y apuntan a la boca o al traste 12, que es lo ideal. Pero eso ya se compraría aparte. Así que poco más, poco más. Les hice un par de tomas cercanas, espero que hayan quedado bien mientras hablaba. Y si les parece, vamos a hacer una comparación entre este ukelele, bambú, tamaño concierto, modelo BOO-23 ZAPELE. Y el de siempre, que es un Ibanez soprano. Después les voy a poner bien el modelo cuando veamos la comparación. Hacemos una comparación, tocándolo, de materiales, con edición, sin edición y sacamos conclusiones finales. También tamaño y demás. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.